La Municipalidad de Trenquelauken, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, avanza con la imponente obra del Polideportivo Municipal en Beruti, que eligieron los vecinos de esta población en las dos votaciones del presupuesto participativo. El Intendente Municipal, Raúl Feito, recorrió la obra, que tiene una superficie superior a los 900 metros cuadrados. El Delegado Municipal, Daniel Espina, señaló que se trata de una obra importante para Beruti. Es una obra que en la zona es muy difícil de encontrar y que eligió la gente con el presupuesto participativo en dos años consecutivos. Obviamente que tiene su tiempo porque es realmente muy grande la inversión. De todas maneras, lo que correspondía por presupuesto participativo, que eran 300 mil pesos el primero y 400 segundos, obviamente que no alcanza a cubrir lo que representa la obra, pero bueno, el municipio la va a continuar, la va a terminar, esperemos poderla terminar pronto, falta mucho, pero bueno, es una obra que para nosotros es un orgullo. Resta la colocación del piso porque es una inversión muy grande al tratarse de tantos metros cuadrados. Esta techada se avanzó con los vestuarios y sanitarios. En un tiempo más podremos disfrutar los berutenses del Polideportivo. Cuando esto esté finalizado hay que pensar en la funcionalidad del espacio y la funcionalidad se va a dar a través de torneos intercolegiales, torneos locales, torneos regionales, así que bueno, felicitaciones a todos y que realmente la localidad de Beruti pueda valorizar y considerar el lugar importante porque esto va a trascender lo deportivo, por lo que estamos viendo va a ser un espacio adecuado para fiestas, para el destino que se le quiera dar. Gracias.